y los debates anteriores eran precisamente para llegar a esta pregunta no dar entrevistas como lo hace nuestro amigo abelino figueroa lápiz consciente no dar entrevista como pretende hacer nuestra admirada amiga caroline aquino que día a día se va quitando un poco más de los medios de comunicación no conceder entrevista como también lo hace nuestra amiga luz garcía que de una forma u otra se van retirando de los medios y mira como uno la pone la lista de personas que no conceden entrevistas quizá no lo tienen ellos así que súper estipulado pero va ocurriendo freddy ya sea preocupaciones o no juan luís guerra también que no concede entrevistas digamos que en república dominicana porque hay algunos momentos que él concede pero seguro para cadenas internacionales presentación de álbumes a nosotros si no concedió uno cuando yo trabajaba en una emisora que no sé si la puedo mencionar sí claro en exa él no sé si era porque era de simon y había un concierto por ahí pero sí él no concedió una entrevista y quiénes entrevistaron la directora en ese momento patricia luciano y tú participaste en entrevistas estuvimos todos sí y todos preguntaron sí todos estuvimos en un honor te hiciste fotos claro que sí ahí está guárdala del 2012 yo hablé mucho con juan luís una vez que yo iba a trabajar en una de mis obras sí si tú no sabes que es juan luís es muy chulo juan luís juan luís es un tipo es muy chulo hermano yo soy para la guerra cuando era gordo cuando era flaco y cuando era pobre ya me quiere muchísimo a mí que ya me quiere ya guerra sí hoy a galay entonces la pregunta entonces no dar entrevista y quiero que los oyentes sean partícipes de este tema no dar entrevista da swing nivel estatus o decepciona un público que te apoyó tanto yo creo que todo a ti te mando a raer los números telefónicos telefónicos 9 8 25 99 05 eso es la línea del cibao y para aquí llamada y nota de voz en todo santo domingo 8 0 9 3 3 8 10 37 y la línea internacional 8 8 8 8 8 9 2 15 23 dar entrevista dar entrevista bueno más bien no dar entrevista da swing o decepciona buenas se fue no dar entrevista da swing o decepciona buenas se fue se están lleno y que lo que cobaltativo dale cuqui mira para mí eso es un estilo que 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 han decidido tomar si bien es cierto que decepciona porque el público si bien es un estilo del que lo hace decepciona el público porque el público te puso ahí y el público te quiere ver pero a mí no me dejaron pero a mí no me dejaron expresar lo mío por ahí yo iba también cuqui por lo siguiente si usted es un veterano de la radio no era más práctico que yo te diga decepciona claro yo soy un mente hueca que yo tomo así decepciona como yo yo soy un mente hueca ok ok está bien yo abundé perdón 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 tú podías decir decepciona tú sabes por qué y desarrollar no un mente hueca era cuqui perdóname si te alteraste o te molestaste no dale era que tú me digas no por ejemplo pregúntame a mí si da swing o decepciona pregunta da swing o decepciona no decepciona no decepciona porque como una gente que yo la apoye a papá y me voy por ahí ahora preguntame otra vez da swing o decepciona no da swing bárbaro sabe lo bien que es que la gente entonces yo elijo una y desarrollo la otra de su cuenta buenas que fue lo que yo hice no que tú tuviste mi valente para irte para la otra busqué el video busqué el video de su cuenta buenas estamos estamos en el dos mil veintiuno veintiuno verdad señor todo se maneja por las redes ahora eso no decepciona al contrario se da swing si porque la swing o porque tú tú estás desplayando tu vida entera en las redes la gente está viéndote a través de las redes y está viendo lo que tú haces y ya no requiere representante de una entrevista yo no necesito una entrevista cuando tú estás viendo lo que yo estoy haciendo y la trayectoria claro que tú bueno pero los artistas fíjate que los artistas que no dan entrevistas o los que dan poca entrevista no son muy activos en las redes no estoy de acuerdo porque en las redes tú pones lo que tú quieres poner tú no ves Juan Luis en redes tú no ves Tony Santos en redes tú no ves Robert eso es muy raro porque no tienen internet para poner un paquetito de su cuenta buenas frescura tuya dale vale Gerard te voy a mandar cincuenta dólares para que los rifes ya que Suri decidió matar el tema en el principio mi amor amame la fusiladora de la tarde dime tú de la escuela de Eduardo Santos que se puede esperar señores por favor dale mira tú sabes que eso como que como que le da un swing a los a los artistas si el que el cotisipo oye que es lo que pasa ya después que un artista un comunicador o alguien que trabaja en el entretenimiento como que se va alejando de los medios como que le da como este como y fulano donde está entonces la gente de una manera u otra empieza a hablar de él extraña gracias vamos a hablar de fulano mira está bueno ¿sabes por qué? porque hay dos tipos de y fulano donde está hay un y fulano y eliza lora se hacen extrañar no extrañar es que tú sabes que no están en nada desaparecieron desaparecieron señor y Henry Brito pero si tú dices entiendes eso es que que están out que están fuera de la vaina ahora si tú dices coño pero y sacaría pero sacaría te pega dos temas al año pues la frena claro se mantiene vigente el musical no es que está roto ni fuerte sonido pero no está en el medio ahí como que se quitó que está viviendo está en Dubai a lo mejor está de gira tú no lo oyes ni lo ves sacaría tiene más de siete años cuando tocan en el país él vive en Los Ángeles que vive de su cuenta buenas fino fino bueno dime mira cuando el artista es una persona con capacidad y tiene una buena trayectoria eso da swing pero si es un grito todos los días zarando y jodiendo la alcaldía para allí y para acá eso decepciona de que la alcaldía de su cuenta de su cuenta buenas general prepara la chequera el peso prepara la chequera porque estos muchachos hicieron un excelente programa así que tú tienes que pagar el triple en este mes con lo que me han hecho hoy ya perdieron todos los ratings yo creo que lo más grande es ser fanático cuando tú eres fanático de una persona a ti se te importa que no dé entrevista por lo menos Manny Ramirez que era mi jugador preferido no daba entrevista y llamaba a Manny Ramirez o sea cuando una persona es mejor en su área no da entrevista y su fanático la adora como quiera ¿me entiendes? o sea cuando tú eres cuando tú eres el mejor en algo no tienes que ir a la entrevista no eso no es así se acabaron las entrevistas del mejor de la radio me quité ¡oche!